Vale, pues el portátil, el día de hoy aquí nos encontramos con el portátil que es el HP735G6, recordaros como siempre chicos que tenemos nuestra página web principal, recordaros que aquí tenéis el producto del día, la oferta del día va cambiando cada día, cada día tenemos una oferta nueva, también tenéis los productos populares que según lo que hemos estado viendo os suelen interesar bastante y la oferta de la semana que recordaros que bueno que también cambia cada semana. Bueno, el producto que tenemos el día de hoy aquí es el HP735G6 con una pantalla IPS de 13,3 pulgadas Full HD, 512 DNV y 16 GB de RAM, vamos a verlo y os voy a comentar un poquito el portátil. Vale, bueno, pues el producto que tenemos el día de hoy aquí es el HP EliteBook 735G6 con una AMD Ryzen 7, 3.700U, 16 GB de RAM, 512 DNV, es ampliable chicos según el producto que estéis eligiendo, es ampliable, podéis poner más disco duro en caso de que lo necesiteis. Contamos también con una webcam y con Windows 11 Pro. El producto se lanzó en el 2019 con un precio de 1.349€. Este sí que es un portátil que es bien, bien nuevito, o sea, un portátil del 2019, recordaros que es que tiene 4 años, 5 añitos tiene, vamos a decir 5, por lo que es un portátil que por ejemplo si diréis, bueno, es que tiene un par de años ya, pero funciona muy bien. Lo hemos estado probando, funciona muy bien. Y pues eso chicos, se lanzó con un precio de 1.349€ y ahora lo podéis encontrar en nuestra página web por 429,07€. Os voy a hablar un poquito de la garantía y es chicos, muy simple de ver. Entonces, si nos vamos por aquí, si os encontráis por aquí abajo, tenéis, bueno, cuánta garantía podéis contar con este producto. ¿Y por qué son 3 años? Pues mirad, si cliquéis aquí en más info, veréis que si son ordenadores del 2016 en adelante, contaríamos con 3 años de garantía en caso de que funcionase mal, tuviese cualquier problema o cualquier cosa que le pudiese ocurrir. Y recordaros que podéis hablar con nosotros de manera telemática enviándonos un WhatsApp, por ejemplo, tenéis el soporte técnico en nuestra página web. Estamos abiertos hasta las 9 de manera telemática, o sea, por ordenador o por teléfono. Y también estamos abiertos en nuestra tienda física en Avenida Los Rosales 42 en Madrid hasta las 4 de la tarde, que también os podéis traer vuestro equipo en caso de que, bueno, tengáis algún problema o algo no os funcione, como, bueno, como penséis que debería funcionar, pues podéis traerlo. Os voy a hablar un poquito de los componentes que tenemos en este portátil. Y es que contamos con un Ryzen 7 3700, 16 GB de RAM, 512 de 9 M, que son ampliables en la web, chicos, eligiendo una configuración diferente. Contamos con unos MD Ryzen RX Vegas 8, que son los gráficos, que es la gráfica integrada con la que contamos. Contamos también con una pantalla de 13 pulgadas. Un momento, os lo voy a poner aquí. Vale. Contamos con una pantalla de 13 pulgadas con una resolución de 1920x1080, contamos con webcam, con micrófonos integrados y además con el protector de privacidad. ¿Qué significa esto? Pues esta pequeña pestañita que podemos mover aquí, en caso de que queramos bloquear la cámara para que no se nos vea, aunque la tengamos apagada, bueno, para privacidad. Ahora, en cuanto a conexiones, contamos con Bluetooth y Wi-Fi para conectarlo de manera inalámbrica y os voy a hablar un poquito de los puertos con los que contamos. Vamos a por ello. Vale, pues chicos, los puertos con los que contamos. En este lado contamos con un lector de tarjetas inteligentes, como puede ser, por ejemplo, una... Un momento, chicos, me vais a dejar un segundito, que no me va a parar. Voy a poner el automo. Un segundo. No. Ahí está. Puede ser así. Ahí está. Perfecto. Bueno, pues en este lado contamos con un USB 2.0, contamos también con un lector de tarjetas inteligentes, como puede ser nuestro DNI o, por ejemplo, una tarjeta de crédito. Por el otro lado, contamos con nuestro puerto de carga, un puerto USB tipo Thunderbolt, lo que significa que podemos cargar dispositivos externos o conectarnos a Hubs. Tenemos aquí también un lector, que es un lector que podemos llamar de HP, para conectar, por ejemplo, a Hubs y diferentes cosas. Tenemos aquí también nuestro puerto de acero, que llega hasta el CA por segundo, un puerto HDMI, otro puerto USB 2.0 y nuestro jack de auriculares y micrófono anexo. ¿Qué significa que sea anexo? Bueno, pues que aquí podemos conectar unos cascos que tengan, por ejemplo, un micrófono y un auricular, sin tener que tener dos conexiones. Y contamos aquí con nuestro puerto para tarjetas SD o microSD, que por ejemplo son las que podríamos poner en el móvil para ampliación y almacenamiento. Vale. ¿A qué me interesaría comprar esto? Pues mirad, me estáis pidiendo mucho un portátil para el colegio, un portátil que os sirviese para estudiar bien, que además pudiese jugar algún jueguito, pero que principalmente os sirviese para estudiar. Pues este, chicos, es un portátil que os serviría increíble. ¿Por qué? Bueno, pues contamos con una batería que es, que tiene una duración bien larga. O sea, vais a ir sin problema de batería en cuanto a si os va a quedar corto. Para nada, va a ir perfecto de batería. Además, contamos con una pantalla que tiene un buen brillo y una buena resolución, pues para hacer cualquier tipo de cosas. Lo bueno del brillo es que aunque nos esté dando el sol de fondo, no vamos a tener problema en cuanto a la visibilidad de la pantalla. Y también, además, contamos con un lector de huellas, pues bueno, pues para mayor seguridad. En caso de que queramos desbloquearlo con la huella, pues sería así de fácil como poner el dedo en el lector y desbloquearlo. Por eso lo recomiendo como un portátil para estudio y trabajo. ¿Por qué? Porque es, pues bueno, es hiper, hiper ligero. O sea, es un portátil que es bastante, bastante ligerito. Lo podéis llevar sin problemas en una mochila, una maleta o una bolsita incluso. Como os he dicho, chicos, es un portátil rápido, es ágil. Con los 512 de NVMe con los que contamos es un disco rápido. Por lo que para mover archivos, mover programas o abrir cualquier tipo de programa, es un portátil súper cómodo para todo el que... Pues eso, chicos, como os digo, para todo el tema que tenga que ser, tema de estudio, tema de trabajo, pues incluso filmática. Os puede servir también para editar, por ejemplo, vídeos. Os podría servir, chicos, sin ningún tipo de problema. Y os voy a enseñar también, chicos, cómo llegar a nuestro producto. Recordaros, como siempre, podemos llegar de dos maneras. La primera manera, vamos a llamarla la simple, pero es... Solo podéis llegar hoy. ¿Por qué? Pues porque es el día de hoy en el que está en portada. Entonces, la primera manera sería, por ejemplo, clicando aquí directamente en nuestra página principal. Recordad, en www.infogoncomputer.com. Podréis ir aquí. Clicaríais aquí. Y aquí llegaréis directamente al producto. En caso de que no esté en portada, que puede suceder en caso de que no lo compréis hoy, pues para llegar es hipersimple, chicos. ¿Qué es? Clicáis aquí en menú. Os vais a portátiles. En ver todo. Y por aquí tenemos un montón de filtros para que se adapte, bueno, pues para que el portátil que queráis o el ordenador que queréis se adapte más a vuestras necesidades. En este caso, por ejemplo, es un portátil que es reacondicionado. Vamos a ir más para abajo. Nuestra marca es un HP. Y por aquí tenemos que ir al EliteBook 735G6, que es este de aquí. Contamos con un procesador Ryzen 7. Estas serían todas las configuraciones que tenéis en caso de que, pues bueno, lo que hicieseis con más almacenamiento, con más RAM, con menos RAM, aquí serían, pues bueno, las diferentes configuraciones que podéis... Bueno, pues las diferentes configuraciones que tenéis, ¿no? Estas son un montón de configuraciones que os pueden ser útiles en caso de que las necesitéis. Y por ejemplo, el portátil que tenemos aquí es este de aquí. Que es, por ejemplo, este. Que este, por ejemplo, tiene 256 de M.2 y 16 filas de RAM. Y este es el portátil que tenemos el día de hoy aquí, chicos. Cualquier cosa, recordad que podéis hablar con el servicio técnico en caso de que tengáis cualquier duda. Podéis hablar con el servicio técnico sin problema. Recordaros que está abierto hasta las 9 de la noche de manera telemática, hasta las 4 de la tarde de la manera presencial. O sea, viniendo aquí, Avenida Los Rosales 42. Va a ir un momento. Vamos a hacer una cosa. Vale.